Este 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, cuna de diversidad biológica y fuente de agua que alberga un sinnúmero de especies vegetales y animales. La región cuenta con un importante número de humedales, entre los que destaca el de Tres Puentes en Punta Arenas. Hoy se celebró con la premiación de los dibujos que niños pintaron para esta ocasión. Hicimos premiación de un concurso que desarrollamos desde hace un par de semanas atrás, de afiches que llamen a la gente a cuidar los humedales y entregamos los premios a aquellos afiches que se destacaron, donde hubo dos tipos de premiaciones, una por grupos seleccionados por los mismos organizadores, es decir, Centro Valladolma, la Agrupación Ecológica Patagónica y nosotros como medio ambiente. Nos debían muchos pajaritos y estaban todos así y después, pero más abajo, en internet había pura basura y eso no era correcto, entonces empecé a dibujar el dibujo que ya estaba hecho un poco y no lo terminé. A mí me encantan las aves, más las aves playeras y de los humedales y me esperé mucho porque no me gusta que contaminen, por eso. El Ceremi de Medio Ambiente resaltó la importancia que tienen los humedales en cuanto a la biodiversidad que alojan invitando a una ciudadanía a visitarlos y a cuidarlos. Con el paso del tiempo la cantidad de residuos que se acumulan ha ido disminuyendo. Ojalá que fuera cero, pero todavía no, pero claramente cada día se suma más gente. En esta región hay dos grandes instituciones que se han hecho cargo de cuidar, proteger y difundir la biodiversidad de los humedales, como lo es la Agrupación Ecológica Patagónica, que ha hecho un gran trabajo en torno al Humedal Tres Puentes y el Centro Bahía Lomas, que se ha encargado de este gran punto de concentración de aves playeras en Tierra del Fuego.